Bueno, sigamos con esto. Vamos a hablar un poquito con la gente a ver si nos dan objetos. De los combates Pokémon por las instalaciones tan buenas que tiene. ¿Esto qué es? Es que ya ni me acuerdo. Ah, esto es el Metro Batalla. A ver. Como un relámpago. ¡Qué bonito! El gimnasio Pokémon de Ciudad Mayonica está dentro del parque de atracciones. Hay que ver lo que se inventan para sorprender al personal y sacarnos el dinero. Como primer pase de la de espada, me han llegado al parque de atracciones. No sé lo que significa mi espada. ¡La noria! ¡La noria! ¡Me encanta la noria! ¡Ah, ah, ah! ¡He dicho que me gusta la noria! ¡Me gusta decir noria! ¡Bien, niña! ¡Bien! ¡Eh! ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué los padres educan así a sus hijos? ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Que venga! ¡Hasta luego! ¡Hostia! ¡La letra de la de Cedario! ¡No! ¡La N! La letra de Cedario ¡No! 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 ¡N! 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 H-eh! ¡Ah! ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! ¡Juu tío! ¡Cómo me ha pasado de verte! Lo sabe lo que me ha pasado el pasado. Muchisimos miedo, tío. No, que voz le puse a este Ya empiezo Ya empiezo Me invento la nueva voz A ver No, esa es la de siempre No, esa es la de viejo Me cago en la Tengo que practicar esto fuera de cámara De momento le voy a poner la primera que me salga Estás buscando al equipo plasma, ¿verdad? Si no me equivoco, parece que han oído Al parque de atracciones Ven conmigo Dios, ya me está llevando a algún sitio extraño Es como si no supieras que yo soy el líder Del equipo plasma, ¿verdad? Uy, mira, las... ¿Qué es esto? No están Las cabinas de la Noria son un pokeball Es original, cuanto menos Vamos a montarnos en la Noria Para ver si los vemos Las Norias me fascinan Su movimiento circular Su dinámica Estás ligando conmigo Es un compañero Es un compañero de belleza matemática No me gustan las matemáticas ¿Por qué estoy montando? Con él Qué bonito es todo Nos cogemos de la mano Antes que nada Debes saber Que soy el líder del equipo plasma Ya lo sabía Getchis Me pidió luchar junto a él Para salvar a los Pokémon Ya lo sabía ¿Tienes la más mínima idea Del número de Pokémon Que habitan en este mundo? En esta generación Creo que eran 540 y tantos Eh Joder Oh, señor N ¿Se encuentra sano y salvo Nuestro señor? Pero está ahí bien Y todos a los que hemos reclutado Para salvar a los Pokémon También Lo estarán ¿Por qué vistes A tus tropas de condón? Porque no hace gracia Y los protegeré a todos Me estoy cambiando la voz Pero es que no No sé Tengo un lío de voces Y de cosas Me sé la de Belle La de la profesora Encina Y la del Gate La de Camus Y como ya no Como a Camus No le vamos a volver Pues ya no me sirve Me lo vamos a volver A ver Así que no me sirve Ya Así que no sé Tengo que Tengo que ensayar Ahora vosotros dispersaos Alejaos de este lugar Mientras estoy luchando La onda expansiva Puede mataros Y bien, Scorpi ¿Has comprendido Mi planteamiento? No Entiendo Es una pena En el futuro que yo vi No era capaz de ganarte Pero aún así Y para que el equipo Prasma pueda huir Seré tu oponente Aquí y ahora Pero si no os voy a hacer nada Podéis iros Si me dais igual Me dais asco ¿Sabes? Sois porquería Letra de abecedario Quiere luchar Ahí con su cara Condescendiente De puta Si, si, si Cuatro Tú también tienes uno ¿Eh? Pues nada Ahí ya saco Blitzel Venga Tú puedes La velocidad de Blitzel Ha subido Embargo Vale Ya no puedo usar Garra rápida Tu equipo Pokémon Parece feliz Porque lo es Inútil Dale ahí caña Otra vez Blitzel Ven ahí Embístele con todas tus fuerzas Vale Bucla arena Eso me va a hacer daño Mierda No quiero perder ahora Bien 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 Joder Que mierda No sube de nivel Darumaka Tipo fuego Vale Vale Que asco le tengo a este Pokémon Lo juro Le tengo muchísimo asco Pero por qué atacar Bueno vale Está más nivel Es más rápido Lo creo ¿En serio? Vale Aquí No Casi la lío Vale Yo que sé Nenguetazo Muy bien Venga Vamos Blitzel Vuelve a entrar En liza Venga Ahí Chispa Ahí Asaco Aguántalo Por tu vida Blitzel Pero ¿Qué le pasa a ese Pokémon? ¿Es un killer o qué? Vale Como tenga absorber fuego Estoy jodido Da igual Ataque rápido Aquí la van a quien le venza Aquí la va a ser mi arma secreta Para todo Chúpate esa puta Scraggy Ese ¿Qué era? Tipo Ahí va Vale Tipo siniestro de lucha Vale Vale Al final la super poción No me ha valido de nada Si, si Scraggy Te vas a cagar Contoneo Muy bien Súbeme al ataque Ay, mierda Me he confundido Bueno Cola, bañeno Atácale Toma Chúpate esa Ahora qué, eh Puta Ahora qué Este era Tipo psíquico Tipo psíquico Ay, igual Tipo psíquico es fuerte Contra el tipo veneno Es que estoy destrozado O nada Lo que tenga que ser Cambiaría en el futuro Que he previsto Si pudiera No sé ni Ya no sé ni leer Estoy pensando en ello Es que estoy destrozado Me acabaré ganando Porque tengo aquí lava Pero Hostia Es que es muy difícil Joder Cola, bañeno A ir afilado Adiós Es que el cabrón Tiene justo los Pokémon Para hacerme Daño a mí Aquí se acaba ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí Joder Ojalá esos puntos Los hubiera ganado Blitzer Rapidez 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 ¿Qué es? Es especial Entonces se lo cambio Por placaje Vale El resultado es conforme Que he calculado ¿Pero tú? ¿Quién eres? Soy Scorpi Ya me conoces Has combatido O que quieres Es que ni lo he leído Me cago Estoy pensando Pero es muy fuerte Sin embargo Me aguarda el futuro Que he de cambiar Lo conseguiré Cuesto lo que cueste Aunque tenga que poner El culo para ello Superaré al mismísimo Campeón Pokémon Seré único Y no concederé la derrota Es por ello Es por ello Es por ello que nadie Será capaz De impedirme Liberar a todos Los Pokémon Del juego impuesto Por los entrenadores Con mayúscula Porque es nombre propio No sé desde cuándo Parece que tú quieres Estar siempre Con tus Pokémon Pues Si así lo deseas Reúne todas las medallas De los gimnasios Y dirígete a la liga Pokémon Tenía pensado hacer eso No hace falta que me lo digas Allí Nos veremos las caras Y podrás de Mostrarme Si eres capaz De frenarme Siempre te venzo Esta vez un poco Por los pelos Pero siempre te venzo Si tus sentimientos No son lo suficientemente fuertes No serás capaz De detenerme Adiós Está ligando conmigo ¿Verdad? No sé de sentimientos ¡Eh! Un cubo grande Joder Vácila Eh limonada Por favor Una limonada Por la cara Nabuten Jaja Si limonada ¿Me dan otra gratis? No ¿Y si voy a la otra? Vale No O sea Que a veces A veces te salen gratis O solamente es en esa O ¿Qué pasa aquí? Voy a curar a mis Pokémon Qué mal estrés Por favor cabrón Es Pues Voy muy por los pelos Como no me esfuerzo un poco Voy a perder Y no quiero perder Ni una vez en esta serie Sí Nada sé que No sé cuánto Cura a mis Pokémon Vamos Bien Por un capricho En este No me encontré Con mi hermoso Minchino En la Ruta 5 Estoy segura De que va a triunfar Como nadie En el musical No sé qué hacer ahora No voy a ir al gimnasio Porque no quiero estar listo Ah no Que ahí estaba la otra Mierda No Pues voy a combatir Con la gente Que me ha saltado Hacer un poco De entrenamiento A ver si Si funciona Contra este No combatí Vamos Bleacher Venga He aquí El encuentro Entre un mochilero Con mayúscula Y alguien Que viaja Mientras se entrena Que no es mochilero Porque no lleva Una mochila Bueno la lleva Pero no es tan grande Como la mía Yo estoy aquí Llevo mi casa Soy como un caracol Mochilero Jerónimo Pero por qué mochileros Con Vale Tengo un pie Es el único Pokémon Es invencible Hostia mierda Un Blitzel Estoy jodido Ay señor Blitzel Venga Me estás costando Un riñón Bien Joder Quiero que Es que quiero que Suba de nivel Necesito que suba Ese nivel Por aquí No puedo entrar Da igual ¿Tú qué me dices? Cuando veo Una autopista Me embarga Una sensación De plenitud No tengo coche Ni puedo conducir Ni siquiera tengo carne Pero no sé Me gusta Y tampoco la estoy mirando Estoy debajo ¿Por qué Pokémon Te da conversaciones Tan juntas? No lo entiendo Estoy aquí Mírame Lo mejor de viajar Por el mundo Es toparse Con montones De Pokémon Y combatir Contra todos ellos Y estrangularlos Y partirles Por la mitad Y beberte Tu sangre Mochilero Dieter Alemán Tenía que ser Sabía que había Nazis Vale Escúchame Blitzel Si pierdes Te odiaré eternamente No puedes perder ¿Ves? No puedes Dale fuerte ahí Bien hecho Blitzel Que no te mate De un golpe ¡Ja, ja, ja! Gracias por subirme El ataque Ah, no La velocidad ¿Y quién me subió A mí el ataque? Ah, no Eso era Ah, vale, vale No Vale Eso era con absorber Fuego De Tiflotion Vale, sí, vale Vale, venga Mierda Oh, eres mejor De lo que Me ha dado tiempo Alerro Estaba bebiendo zumo Quita del medio ¡Hostia! Quita, cojones Hombre Estoy Bien ¿Y tú? Vale ¿De quién eres tú? Yo soy de Bueno, te lo diré Cuando te lo había ganado No me vas a ganar Y lo sabes Y tampoco me interesa De dónde eres Bien Está en esta posición Porque está huyendo de mí Un Petili Lo suyo es que Sacase a Wirly Pit O a Aquí lava Para este Pero bueno Como me queda No me queda Nada Para que Blitzel Suba de nivel Si tengo este ataque De fuego Creo que podré con él Exactamente A veces Blitzel Es útil Bien Por fin Blitzel No me ataques Es que eres la hostia Que no hay forma Pero mi primer combate Te he perdido Por esto quería Que Blitzel Subiera de nivel Vamos a ver Si Blitzel Evolucionado Es capaz de hacer Algo más Útil De lo que está haciendo Espero que sí Mola eh Sextraica Tiene una pinta de chungo Es una cebra chunga Es una cebra macarra Vale Pues Ya ha subido de nivel Ya no nos interesa Eh no Voy a Voy a subir un poquito A Sandile Contra lo que me encuentro A ver si me encuentro Dos bumacas ¿Por aquí qué hay? Las ruinas Creo que había por aquí ¿Cómo llego ahí? Yo quiero Yo quiero llegar Hasta allí ¿Cómo llego? Macho no puede saltar Que as Na 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 Uy por aquí que hay ¿Qué cojones? No hay nada Pensaba que habría Un objeto oculto O algo así Pero aquí hay una casa Croc Bueno pues aquí tenemos A la evolución de Sandile Que es lo que yo quiero Llegar a tener Está vacía Buenas días señora ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Ya no puedo más Pues entonces Descansa un rato ¿No? Ah que tú Y yo sin saberlo He descansado ¿verdad? No me has hecho nada Mientras estaba durmiendo Vale Me lo quedo bien He entrado He entrado virgen En esa casa Y ha salido virgen He entrado virgen En esa casa Y ha salido virgen He entrado virgen En esa casa Y ha salido virgen Por favor Dime que sí ¿A qué nivel? 15 Joder Venga Sandile O sea Tienes que poder con este No me vas que no Vale Muy bien Buena baza Ala Ha subido Para autoestima Vale Lo voy a dejar aquí Adiós Oye esta tía Llame Bye